Ay gente, vayan, andamos aquí buscando, voy a buscarme un champusito, voy a buscar un champusito porque se me acabó el champú, vamos a ver donde lo encuentro y cual llevo, a Mauri me he perdido gente, me he perdido, vaya voy a ver, voy a ver, yo voy a llevar este a usted, champú ceramida, este es de aguacate, ah este me voy a llevar. Este champusito, vamos a ver que se me hizo el hombre, ya lo vamos a ir a buscar. Vamos a buscar aquí, vamos a ver. Ah, si don Mauri, ando de compra Mauri, comprando, que no ande de compra con usted, voy a llevar cositas que, si una don Mauri, lleve. Esta es la que yo tengo en Estados Unidos. ¿Qué es? ¿Cuál? Tres. Ah. Usted le voy a llevar con gas, también. Está bueno don Mauri. Esperen gente, que voy a ver que llevo yo. Yo ando buscando estas emboladitas con alas y no las mire. ¿Con alas? Que bueno. Sí, esta voy a llevar esta. Ahí está. Ahí está. Vino por algo, es lo único de que cambian las cosas de compra. De que vienen por una cosa y van calmado, madre, permite. Terminan llevando de todo a la tienda. ¿Los hisopos ya los lleva? No. Aquí están ve. Una para usted, una para usted, una para usted. Vale. Está bueno. Vamos por el papelito don Mauri, ya estás. Papel de este lado, veo el papel. Sí. Papel allá lo veo yo, solo lo veo allá. ¿No se la quemó? Allá tengo. Voy a darme un voladito de lavar ropa. Puro químico llevamos hoy, don Mauri. Eso no se come. Hoy no llevamos nada de comer. No. Ya vamos viendo, don Mauri. No, yo tengo en la casa, le dije. Voy a tomar una de mi lechita, mire. Está bueno, don Mauri, llévela. Que vida, solo hay una. No, ya tengo en la casa, le dije. ¿Cómo sabe que tiene? Yo tengo una. Sí, solo esto, pero estas cositas que no lo hacían falta. Uy, Mauri, no le abre. No le abre el voladito, don Mauri. Ay, yo vine aquí. Yo te decía, pero me he tomado la mano en la mano, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque cuando yo no he comido, ando bien de canadero. ¿Cuando vos no has comido? Sí. Hasta me siembra la mano. Te invito a comer, Mauri. Todo bien casero, sí, es cierto. ¿Cuándo vamos a la mega paca? No, yo no lo que les voy a decir, ¿sabes cuál es? ¿Qué tanto te lo voy a dar? Tenga, llévenme mejor, yo le llevo la carga. Ah, ya está temblando, mejor llevo todo esto. No, yo lo llevo. Ah, va. Voy temblando. Bueno. No quiero que la gente me vea mucho temblando. Sin miedo al éxito, don Mauri. ¿Qué nervioso me lleva a esa mujer? Así van a decir cabalitos. Así merito. Vaya, abralos aquí el chunch. Sí, es una bragueta como en el United States. ¿Quién? ¿Qué? ¿Qué es una bragueta? ¿Un pan? Ajá, el pan se llama bragueta. Ajá. Y este yo solito me lo como. Vamos a venir un día con los hipóteses. No voy a llegar a la casa. Ajá, ya voy yo. Sí, es el papel que llevo yo, don Mauri. Ahí acomodadito bien bonito, don Mauri. Tiradito, ¿me lo hacen? No lo he comido nada. Lo tiraba. Vaya. Vaya, miren gente. Entonces ahí llevamos lo que nos hacía falta. Aquí llevo los químicos. Una bolsita de jabón para lavar ropa. Llevo shampoo. Llevo unas cositas. ¿Saben? Ahí me vieron ir de mascar. Las golosinas. Le llevamos ese gran pan. Y un churrito para ribbing. Ahí se lo llevamos. Pus, y que hasta tiro. Ese Mauri tiradio el sombrero. Ya lo vimos, Mauri. Le echamos de ver que usted le agarra bien feo. Chumblum me aventó el sombrero. Ay, tírate. Pero si quiere vamos a la comida china, don Mauri. No. Quiero ayudar a la casa. Vaya, pues vámonos. Usted, de cuando sale, me hubiera dicho, lo voy a llevar a comer, don Mauri. Ah, usted es como la dina. Entonces la está copiando, pues. Porque yo así digo, si usted va a salir mañana, don Mauri, dígame lo hundillante. Si usted tiene una cita para mañana, don Mauri, dígame lo hundillante. ¿Haciendo yo? La cámara te sucia y ya trate. Bye. Ah, bueno. Bye, entonces yo así le digo. Yo creo que don Mauri me anda copiando, fíjese. Bye. Usted sabe que me copia y te copio. Yo le copio lo bueno a usted. Ah, va. Yo también lo bueno, yo no le copio cosas. Chupurita, ma. Usted, mire. Quiero ver. Ni me veo chapuda, toda negra. Me veo una y no goza. ¿Quién no va a querer tener la vida que lleva usted? Y sabe que cabe este lugar porque ahí cobran en el parqueo. Ajá. Pero uno de los tontos lo validan si uno compra en el lugar. Sí, es que usted, no, hombre. Ya compramos las dos cositas allá en el super selecto y ya se lo validaron. Vaya, ya no pagó. Vaya, don Mauri. ¿Puede, muchacho? Vaya, para que vea que a todo le haya sentido en la vida, Mauri. Bye. Vea. De gratis. De gratis. Qué pena, ma. Y no quiso pagar por su bambán, Mauri. No, no. Uy, chica. Entonces, pasar a la bambán es como matarme yo. Ah, bueno. Vaya, porque como usted dice que ese es su mejor pan de la niñez, yo se la recordaba, don Mauri. No, pero ese pan es tan delicioso. Mauri, pensar que casi vivimos ahí. En Acrópolis. ¿Y sabe por qué? Por un pelito. Por un pelito, don Mauri. Casi. Yo cuando veo Acrópolis, digo yo, solo Dios sabe por qué no fuiste es mía, digo yo. Así digo. No, y sabe que los vendedores, ¿sabe por qué? Porque los vendedores eran bien bravos. Ah, los de Acrópolis. Sí. Y bien baratas estaban. Ah. Van 80 y antes valían 30. Ah, ahora triplicaron los precios de esa casa. Pero miren gente, Dios mío santo, sí, cuando apareció Marsella y apareció Acrópolis, nosotros vimos primero Acrópolis, pero por razones así, circunstancias, no pudimos comprar en Acrópolis y nos quedamos con Marsella allá en Opico. Ay, pero sí, Acrópolis. Tenemos muchas suscriptoras aquí en Acrópolis. La verdad que íbamos a vivir en el ciudadano de Marsella y no se acuerpa a lo que uno tiene. Ajá. No puede decir usted, Marsella es feo. No. Si hubiéramos vivido y hubiéramos vivido. No, Marsella, Marsella para mí es bonita, aunque las casas en Marsella hay grandes y hay chiquitas, pero nosotros compramos la que nosotros pudimos comprar, la más chiquita, obviamente, si hubiera tenido dinerón, hubiera comprado la grandotona, la de la cuartier uno, la de la cuartier dos. Mire, 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 ese Acrópolis de la Libertad, mire, qué lindo. Ay, sí. Todo el mundo quiere ir, tina. Acápolis de la Libertad. Ay, sí, ajá. Hachim, vivimos nosotros, mi gente bella. Así es que gracias. Acompañen y nuestras compras. Mira, llevamos nuestras compraditas. Miren, les vamos a decir un dato de nosotros, que nosotros compramos solo lo que necesitamos, lo que se nos va acabando. Por ejemplo, yo ayer que me fui a bañar al río, sentí que ya no tenía shampoo. Yo tenía en el bote un poquito, pero como iba a ir a bañar con los hipotes, me vieron bañando. Entonces, dije yo voy a llevar burbujitas, que son los... ¿De adora? Sí, los... Ay, ¿cómo se dice eso? Yo les digo las espumas, las... Ay, ay, cómo me entraba la lengua. Pero en la casa no tenía. Entonces llevo el shampoocito. Allí va, allí va. Y abajo, no tenía detergente para lavar ropa también. Ahí lo llevo. Ay, no compré el más grande tampoco, porque les quieren que les contemos un secreto de Mauro y yo. cuando venimos de Virginia de Estados Unidos, gente, yo había hecho una semejante compra enorme, grande había hecho, porque usted sabe que muchas suscriptoras y como yo también usted puede por ejemplo, mi hija, un ejemplo, vaya, le voy a poner a mi hija si mi hija dice se mete a la página en línea de de Super Selecto entonces ella compra todo lo que me quiere comprar para un mes, por ejemplo que azúcar, que cubito que consomé, que sopa magica, que sopa maruchan que carnes, que todo lo que le dé la gana, papel higiénico, todo lo que ella quiera, me lo puede comprar, lo único, lo único que retirarlo yo aquí en El Salvador y se mete se mete por ejemplo, si este, como se llama Super Selecto, el encuentro Sonsonate Super Selecto el centro de Sonsonate ahí para irlo a recoger, entonces eso hicimos nosotros antes de venir cuando estábamos en Estados Unidos hice una gran compra de compras, pero compra gente comprábamos no sé cuántas arrobas de frijoles, arrobas de azúcar que arroz, que no sé qué montón, jabón lejía de todo mamita, llegué quizás como a los ocho meses, nueve meses y yo todavía tenía de esa compra ay, y me cansé, entonces qué hago yo ahora, yo sé que es mejor tener así, verdad pero yo, entonces qué hago ahora, si me va acabando el detergente yo vengo y en una salidita que haga me lo compro y así porque si me duró gente ajá, entonces nosotros todo eso ya lo teníamos adelantado comprado lo compramos por ejemplo como una fecha como ahora y dijimos en tal fecha de tal mes lo vamos a ir a recoger y así, exactamente así se hace no, y entonces yo pero mire, ahora yo mire, poquitín de cosas mire, con eso que compré ay, gastamos veinticinco dólares todo eso que llevamos ay, poquito llevamos yo lo compré unas unas toallas para mujeres unas presto barba un champú y ese 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 papel higiénico y compramos un churrito y un pan para hacer pan con agua ya calentadito en el horno y listo y fácil gracias que nos acompañaron aquí gente en nuestro recorrido comprando con la Dinablog 503 cabalito lo que necesita hay veces en el mes que lleno la carretilla hay veces hay veces pero no es normal no porque no la lleno gente como quiere que la llene de frijoles y huevos y el pejito de queso es lo normal que nosotros comemos allá una vez a la semana tal vez comemos un pejito de carne algo y todo así no gente así que aquí va don Mauri aflejido zumbado muy cuidado don Mauri que allá al llegar a la casita le voy a llegar a dar comida huevito con frijolito le dije que lo invitaba a comer al china porque a mi me gusta la comida china pero me dijo que no ajá porque anda así don Mauri de bien tipo de pipi de pipi de pipi de pipi bien planchadito lo anda ven ven vengo de trabajar vengo de trabajar vaya mi gente lo vamos mirando gracias por acompañarnos en las grandes compras de la dinablog solo comprando lo necesario lo que ya se me terminó ahorita lo repusimos vaya 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 salud mamita se cuidan gracias por todo ese cariño y amor incondicional que nos brinda a través de su like de su vista y de su hermoso comentario salud mamitas y mamitas y papitas les iba a decir salud a las mujeres y a los hombres salud vaya se cuidan y a los niños también y a las mascotas que los ven también vaya salud nosotros aquí vamos como un cuete mire zumbado pero Mauri va con cuidadito vaya vaya